El río Lempa, con 422 kilómetros de extensión, atraviesa Guatemala, Honduras y El Salvador. Nace en el municipio de Olopa, departamento de Chiquimula, Guatemala. Recorre parte de territorio hondureño y desemboca en el Océano Pacífico, pasando por el lago Suchitlán de Suchitoto en Cuscatlán. Tras unirse con el río Aselguate en el Puente Colima, en el límite geográfico entre Chalatenango y San Salvador. Es en este encuentro donde la contaminación del río Aselguate se une con el Lempa. Sin embargo, desde suelo guatemalteco, es contaminado por el manejo inadecuado de los subproductos derivados de la agroindustria del café. Manejo inadecuado de basura, descarga de aguas negras provenientes de centros urbanos y rurales, y manejo inadecuado de agroquímicos para la producción agrícola y pecuaria. Este río Aselguate es la cloaca de toda el área metropolitana de San Salvador. Todos creo que estamos conscientes, los salvadoreños, de que por este río, por el río Aselguate, prácticamente transporta todas las descargas de aguas negras, industriales, agroindustriales, de toda la zona, digamosle, del área metropolitana. Más del 90% de los recursos hídricos de El Salvador están contaminados, todos los ríos están contaminados en un 90%. En el caso nuestro, que estamos en la cuenca alta del río Lempa, tenemos estudios documentados que en los últimos 10 años, la calidad del agua del río Lempa, lo que se llama el índice de calidad de agua, ha bajado de calidad buena a regular. Ante esta situación, la red Rescatemos el Lempa, conformada por más de 35 organizaciones de la Sociedad Civil de El Salvador, Guatemala y Honduras, presentarán a finales de junio a la Asamblea Legislativa de El Salvador el anteproyecto de ley Protección, Conservación y Restauración de la Cuenca Hidrográfica del Lempa. Es un enfoque que es de conservación de los recursos y también paliar las situaciones que ya venimos viendo, que son multicausales. Con esto quiero decir que las amenazas múltiples que el río Lempa está viviendo no pueden combatirse de una manera individual, todas de forma aislada, y por esta razón se presenta este anteproyecto de ley. El anteproyecto de ley lo conforman 41 artículos, distribuidos en cinco capítulos, que buscan que se declare Área Especial de Protección, Conservación y Restauración de la Cuenca Hidrográfica del Río Lempa y sus cauces. También incluye apartados del control de la contaminación, estudio de calidad del agua, control sobre desechos sólidos, registro y control de autorizaciones extractivas, entre otros. Estamos viviendo las mayores afectaciones del cambio climático, los domos de calor que tuvimos acá en la región centroamericana, México y también en Estados Unidos, durante todo el mes de Hermaso, con temperaturas extremas que nunca se habían documentado en la región, con más de 42 grados, para por ejemplo acá el lago de Ouija, una zona cercana al río Lempa y parte de la cuenca de río Lempa, estamos viendo déficits hídricos, pérdida por supuesto de biodiversidad y el calentamiento extremo de los océanos. Actualmente la crisis climática es la crisis que más está impactando a la sociedad y aunque el 2024 sea el año hasta ahora documentado, más caliente que existe, lo más triste es que probablemente se va a quedar corto dentro de los próximos cinco años. Con esta iniciativa, se busca marcar la diferencia para el río Lempa, un gigante que agoniza y que traspasa fronteras uniendo tres países. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán.